Música Pues mira, me siento muy contento por este logro, por todo lo que ello conlleva y sobre todo la responsabilidad que ahora vamos a tener. Yo invito a toda la gente que necesite algún servicio notarial, bueno pues estamos nuevamente para servirles aquí en la oficina que tiene muchos años de experiencia, experiencia que fue transmitida de mi papá a un servidor y esperando poder servirles en lo que se les ofrezca. Uno de los notarios más jóvenes del estado. ¿Qué cree que hay más notarios jóvenes todavía? Hay todavía notarios que tienen 27 años, 28, 25, pero pues sí ya el gremio notarial se ha hecho muy joven. Aprovechando, licenciado, ¿cuáles son los servicios que ofrece un notario para la gente que nos está viendo y que pues de repente sí escuchamos el término, la denominación de notario, pero pues a lo mejor muchos desconocemos a qué se refiere. Sí, mira, el notario no solamente se dedica a hacer escrituras, hacemos muchas cosas más, se hacen poderes, se hacen ratificaciones de contratos, hacemos copias certificadas, escrituras públicas también, que es su caso, informaciones testimoniales, cuando alguna persona tiene un nombre diferente a otro que anteriormente sí lo registrábamos, bueno también brindamos el servicio, hay informaciones testimoniales para acreditar la propiedad de un vehículo, asociaciones, en fin, un sinnúmero de documentos que se pueden hacer ante un notario público para darle obviamente validez y certeza jurídica, toda vez que los actos pasan a la fe de un notario, pues hacen prueba plena. Aquí en la región Serena, ¿cómo está el tema de la relación con los ciudadanos, con los notarios? ¿Sí están acostumbrados a acudir a notar? Pues sí acuden a notario, generalmente acuden ya cuando lo ven muy necesario, pero yo los invitaría a que acudieran al notario de su preferencia, pues para darle legalidad a sus documentos, y si no, bueno, pues que vengan y pregunten y platiquen con cualquiera de los notarios que estamos aquí en este distrito judicial para que les resolvamos las dudas que ellos pudieran tener. A ver, recordando a la gente que nos está viendo, la ubicación, los horarios que trabaja esta oficina. Pues esta oficina trabaja en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y estamos ubicados en la calle Juárez número 25, donde siempre había estado la oficina. Muy bien, licenciado, ¿algo más que nos quiere comentar? ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Bueno, pues hacerles nuevamente la invitación de que acudan a la oficina, acudan con el notario de su preferencia para que puedan ustedes realizar los documentos que así los requieran. Nuevamente agradecerles a todo tu auditorio por la paciencia que tuvieron con un servidor y la confianza que han depositado en esta oficina. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Gracias. Gracias. Gracias.